Me has hecho tanta falta, hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme, si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Hay corazón por ti Me estoy enamorando Bien, antes que nada para tocar la canción vamos a poner un capo cejilla en el traste número 1 Eso para que tengamos el tono original de la canción y además para que se nos sea más fácil poder tocarla Bien, vamos a comenzar entonces Para ese tema amigos solo vamos a utilizar tres acordes Si menor 7 Mi mayor Y La suspendido Con esos tres acordes y en este orden vas a poder tocar toda la canción Bien, el rasgueo para el tema es muy sencillo Vamos a hacer dos rasgueos hacia abajo Arriba, abajo, arriba Y rematamos con dos abajo Ok Obviamente cuando cambies de acorde Apenas cambies de acorde vas a empezar el rasgueo Por ejemplo, checar Ok, como te puedes dar cuenta En la parte de Si Menor 7 Solo vas a hacer el inicio del rasgueo Cambias El inicio igual Y ya en La Vas a hacer el rasgueo completo Ok Checa Voy a empezar a tocar desde la parte del verso Y así me voy brillando para que veas cómo sonaría la canción Me has hecho tanto falta Hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? ¿Qué me estará pasando? ¿Hay corazón por ti? Me estoy enamorando hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día Pero de qué manera Me estuve preguntando Y bien amigos De esta manera Vas a tocar toda la canción Ok Todo el tema se va a tocar Con esos tres acordes Con ese mismo orden Con ese rasgueo Solo en la parte final Vamos a subir un tono a la canción Eso quiere decir Que si empezamos aquí Ahora vamos a comenzar aquí Ok Lo mismo pero Un tono arriba Pero igual tú Si quieres puedes tocar la canción Igual De principio a fin No hay problema Así que espero que les haya gustado Mucho este video tutorial No olviden compartirlo Comentarlo Darle me gusta Si te gustó Y también suscríbete a mi canal Para más videos tutoriales Nos estamos viendo muy pronto Cuídense Bye Chau 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 Chau